Durante 10 meses y de manera ininterrumpida, la Villa Perla Azúcar brindó sus servicios de alojamiento y atención gastronómica para los casos positivos a la COVID-19. Su colectivo de trabajadores recibe el mérito de las principales organizaciones de masas. Estos pacientes tuvieron una atención por parte de todo el colectivo de una manera especial. Se les estuvo atendiendo durante varias etapas en los momentos difíciles que la pandemia azotó a la provincia de Cienfó y sus trabajadores, los trabajadores del centro, estuvieron siempre en disposición de una atención a los mismos. Más de 3.800 personas recibieron atenciones médicas en este establecimiento, que ahora comienza un nuevo periodo de cambios estructurales. El centro, después de esta gran tarea que hemos tenido, después de 10 meses prestandole el servicio a la COVID, estamos inmersos en un proceso de reparación, de restauración. Empezamos a reparar, pensamos a reparar el área de piscina, el área de las cabañas. Hoy estamos haciendo una tarea técnica, los compañeros de generación de tarea técnica para ver la cantidad de recursos que llevamos para poder poner en marcha y darle el servicio al pueblo que tanto lo está necesitando, el disfrute y el goce en nuestra instalación. La propuesta del Sindicato Nacional de Trabajadores del Comercio, la Gastronomía y los Servicios fue aprobada por la Central de Trabajadores de Cuba y la Villa Perla Azúcar, ostenta el certificado de proeza laboral y el sello al mérito al humanismo, sensibilidad y solidaridad. Roxana Martínez, Noticias U.